Esta noche me he soñado con pueblos desamparados He soñado con desastres naturales, infernales He soñado con cien guerras, con tanques, con metralletas Convertidos en los ríos, con mil niños arrecíos Solo solamente un sueño Esta noche me he soñado con dos viejos desahuciados Con pateras que naufragan, con un paro que no para He soñado con mujeres que se compran y se venden Con ladrones de corbata y mendigos entre ratas Y no dejaba de llamar a Dios No contestaba, estaba en la siesta Ya que nos debe una explicación Haremos ruido pa' ver si despierta Ya que nos debe a todos un perdón Vamos a hacer ruido pa' ver si despierta Pa' ver si despierta Pa' ver si despierta Ya que nos debe a todos un perdón Ya que nos debe a todos un perdón Si despierta Despierta Del sueño he visto el final, he visto a unos pobres yonquis poniéndose en un portal He visto mucha madera y demasiadas enfermedades He visto a tela de hijos crecer sin padre ni madre Y no dejaba de llamar a Dios, no contestaba, estaba en la siesta Ya que nos debe una explicación, haremos ruido pa' ver si despierta Ya que nos debe a todos un perdón, vamos a hacer ruido pa' ver si despierta Y no dejaba de llamar a Dios, no dejaba de llamar a Dios Ya que nos debe una explicación, y a que nos debe a todos un perdón Vamos a hacer ruido pa' ver si despierta Vamos a hacer ruido pa' ver si despierta Vamos a hacer ruido ¡Pierta si despierta!